La información de lo que pasa en la semana, un trabajo con amor por la camiseta. Somos Sintonía Bohemia, la vida en blanco y negro. Sintonía Bohemia es un programa independiente y los periodistas y panelistas son libres de emitir su opinión y se responsabilizan por las mismas. A partir de este momento, un grupo de profesionales y de hinchas ponen al aire Sintonía Bohemia, un programa con toda la información del Montevideo Wonders Fútbol Club y de todos los wonders del Uruguay. Un análisis objetivo de lo sucedido en cada partido y toda la información de lo que pasa en la semana. Un trabajo con amor por la camiseta. Somos Sintonía Bohemia, la vida en blanco y negro. Sintonía Bohemia es un programa independiente y los periodistas y panelistas son libres de emitir su opinión y se responsabilizan por las mismas. A partir de este momento, un grupo de profesionales y de hinchas ponen al aire Sintonía Bohemia, un programa con toda la información del Montevideo Wonders Fútbol Club y de todos los wonders del Uruguay. Un análisis objetivo de lo sucedido en cada partido y toda la información de lo que pasa en la semana. Un trabajo con amor por la camiseta. Somos Sintonía Bohemia y la vida en blanco y negro. Sintonía Bohemia es un programa independiente y los periodistas y panelistas son libres de emitir su opinión y se responsabilizan por las mismas. A partir de este momento, un grupo de profesionales y de hinchas ponen al aire Sintonía Bohemia, un programa con toda la información del Montevideo Wonders Fútbol Club y de todos los wonders del Uruguay. Un análisis objetivo de lo sucedido en cada partido y toda la información de lo que pasa en la semana. Un trabajo con amor por la camiseta. Somos Sintonía Bohemia y la vida en blanco y negro. Sintonía Bohemia es un programa independiente y los periodistas y panelistas son libres de emitir su opinión y se responsabilizan por las mismas. A partir de este momento, un grupo de profesionales y de hinchas ponen al aire Sintonía Bohemia, un programa con toda la información del Montevideo Wonders Fútbol Club y de todos los wonders del Uruguay. Un análisis objetivo de lo sucedido en cada partido y toda la información de lo que pasa en la semana. Un trabajo con amor por la camiseta. Somos Sintonía Bohemia y la vida en blanco y negro. Sintonía Bohemia es un programa independiente y los periodistas y panelistas son libres de emitir su opinión y se responsabilizan por las mismas. Sintonía Bohemia es un programa independiente y los periodistas y panelistas son libres de emitir su opinión y se responsabilizan por las mismas. Y en el caso de Montevideo Wonders parece la institución en general deportivamente entrar en una etapa, por lo menos en estos fines de semana, en una etapa negativa en cuanto a resultados. Una crisis deportiva evidente está atravesando el Montevideo Wonders y genera repercusiones en el hincha, en el socio y también genera repercusiones en general. Estás en Carve Deportiva 10-10, Rubén Vázquez está del otro lado de los controles y hoy vamos a tener en un ratito a Martín Rodríguez que está en camino. Y por supuesto la palabra de Bruno Veglio, el capitán del plantel de primera división, que le va a hablar a los hinchas, le va a hablar a los socios, va a hablar con nosotros. Entonces, insisto, en esta situación que ya despertó preocupación y la necesidad de los protagonistas de hablar también, porque a veces en estas situaciones nadie quiere hablar. No, terminó el partido y enseguida Barrios, Jorge Walter Barrios, pidió para hablar en Sintonía Bohemia y ahora, más allá de este pidió, estuvo hablando con nosotros, lo estuvimos entrevistando. Dijo que, entre otras cosas, que se sentía responsable de lo que estaba pasando y que no le sacaba del cuerpo y que había que salir todos juntos. Bueno, después del partido hubo una comisión directiva, vamos hablando de eso, se reunieron los 11 directivos, tomaron la decisión de respaldar hasta fin de año la continuidad del director técnico, 11 votos a cero. No hay ningún voto que diga que no, quiere que siga nuestro principal referente del siglo XXI, como es el histórico goleador de todos los tiempos del Montevideo Wander, como lo es Sergio Blanco. Además de eso, bueno, diferentes resultados el fin de semana, siguen las convocatorias de formativas y no aparecen sub-15, sub-20, etc. No aparecen jugadores de Wander's. También estamos teniendo una etapa complicada en el fútbol femenino, no hay grandes resultados en formativas. Además, la verdad, si quiere regondear, que es brava esta, jugó Wander's y Peñarol en el fútbol infantil y es uno de esos fines de semana donde los resultados estuvieron parejos, porque cada vez que agarra usted el resultado del fútbol infantil de Montevideo Wander son impresionantes. Bueno, justo este fin de semana también se dio que hay un equipo que ha perdido y hay alguna categoría que ha ganado, porque Wander's infantil es de lo mejor que hay en el país, pero se jugó con Peñarol y también tendremos los resultados. Un programa espectacular de Sintonía Bohemia porque hay muchos oyentes que ya han enviado audios, bueno, intentando hablar sobre la situación deportiva, 097-112-400, 097-112-400 y 094-99-1010, 094-99-1010. Y voy ahora a entrar en el editorial, un editorial de 5 minutos. Yo entiendo la necesidad del hincha, yo entiendo la necesidad del socio y yo entiendo la preocupación en este momento que no se dan los resultados. Evidentemente, la expectativa, lo que había dicho aquí en estos micrófonos, en el resto de la prensa, porque también salió en el resto de la prensa, en las redes, en general, la expectativa de la comisión directiva era tratar de pelear el campeonato. Nos encontramos exactamente en la octava etapa, séptima para octava etapa del torneo de clausura. Wander no tiene ningún tipo de chance, ningún tipo de chance, pero ninguna. Ya los equipos que más o menos se plantearon tener un impulso en este torneo de clausura, que se reforzaron para eso, lo hablamos en el programa anterior, ya están teniendo éxito, ya sea Peñarol, ya sea Liverpool, ya sea Plaza Colonia, estoy tirando a algunos de los equipos que intentaron en el periodo de pases tener un salto. Defensor Sporting gana a los que puede ganar, a los que no los pierde. De Boston Rieger haciendo una campaña aceptable, y Wander está en el fondo de la tabla. En el fondo de la tabla con un presupuesto que ya lo hablamos en el programa anterior, que está alrededor de los 300 mil dólares en un futuro uruguayo donde hay equipos que no llegan a los 150 mil. Dicho esto, evidentemente la expectativa era alta, y cuando la expectativa es alta, también la frustración es muy alta. Y eso es lo que está pasando en el hincha, y eso es lo que está pasando en muchos socios, y eso es lo que leemos en las redes sociales, y eso es lo que siente el que quiera el club. ¿Qué pasa? ¿Qué pasan los años? ¿Qué pasa? Rehundamos. ¿Qué pasan los años? Y que Wander no pelea títulos, y por momentos, el sentir del hincha, en la séptima fecha del torneo de apertura, es que Wander está rellenando. Es que el año prácticamente se terminó, digo prácticamente porque voy a poner un asterisco, el cual tiene sentido en este editorial que voy a hacer de sintonía. Prácticamente se terminó. Bueno, el lunes arranca para Wander la Copa Uruguay. Indefectiblemente, y quiero creer que el área deportiva, la directiva de primera división, y el director técnico, quiero ver en la cancha, quiero ver en la cancha, y me imagino que vamos a jugar con los 11 titulares, sea Miramar, y si hubiera tocado Universitario de Salto, o hubiera tocado cualquier equipo, quiero ver los 11 titulares de Wander en la cancha. Porque tampoco tenemos un plantel que no pueda jugar, y además estamos hablando de que tuvo prácticamente una semana para descansar. Quiero ver los 11 titulares en la cancha, y que Wander trate de llegar lo más alto posible en esta Copa Uruguay. Que trate de ganarla, que juegue a ganarla. Porque la Copa Uruguay anterior se dio a la situación de que se jugaron con varios suplentes. Yo me imagino el próximo lunes, los 11 titulares jugando contra Miramar Misiones. Ya va a hablar Martín Pereira de Miramar Misiones, ya vamos a tener un informe completo de cómo le ha ido, cómo le ha ido en el césped sintético, y un trabajo espectacular que hizo Martín Pereira, que va a estar en el final del programa. Quiero creer que este lunes Wander va a jugar con los 11 titulares. Y a mí no me sirve hablar de copas y copitas. Y ¿sabe una cosa? Si me da a elegir, prefiero ganar la Copa Uruguay, que tiene los campeones de varios lugares del interior, que tienen los que van primereando en la B, que tiene también los equipos de la A, que de repente ganará el torneo intermedio. Prefiero la Copa Uruguay. Que esta Copa Uruguay ahora no tiene un gran premio, pero más adelante seguramente lo va a tener. Y en la historia de las vitrinas es una Copa. Y una Copa Nacional, con equipos de todo el país. Entonces, me imagino que el próximo lunes, un Wander que en su historia, su rica historia, ha tenido competencias, ha tenido liguillas, ha tenido Copa Montevideo, Copas Internacionales, varias. Las que eran de primer nivel en su momento. Quiero creer, y estoy convencido, porque además, sin ni siquiera hablar con el director técnico y con el gerente deportivo, estoy convencido, sin que nadie me confirme, que este lunes, Wander va a jugar con los titulares. Con los titulares. Se me dirá, bueno, físicamente algún jugador no puede, lo que usted quiera. Si hay que cuidar a algún jugador, porque físicamente no está en condiciones, y es mejor poner a otro para jugar en césped sintético, que se me diga lo que quiera. Pero que estén los mejores, los titulares, jugando con Miramar Misiones, porque no estamos en condiciones. No estamos en condiciones. De subestimar ninguna copa, ningún torneo, ningún partido y ningún equipo. No estamos en condiciones ninguna. No estoy diciendo con esto que hemos perdido puntos ahora en el clausura por subestimar, no se me malentienda. Que quiero decir que no estamos en condiciones de perder más nada. Hoy tenemos que salir a ganar la Copa Uruguay. No queda otra. Es lo que queda en este campeonato. Y para eso es importante jugar con lo mejor que tenemos. Dicho esto, segundo párrafo en la editorial, me he enterado que hay socios que están juntando firmas para una asamblea debido a la situación deportiva que está atravesando la institución. La cual, bueno, van a plantear, van a hacer una serie de planteos. Si se llegan a las firmas, habrá asamblea en 45, 50, 60 días. Y bueno, van a juntar firmas. Si me traen la hoja, yo la voy a firmar. Porque toda la vida, desde que estoy chiquito, jamás renegué de un espacio de democracia interna de la institución, siendo socio, jamás le negué a nadie la posibilidad de poder debatir con altura, con respeto, con análisis, sea menor o un gran análisis, venga de la cátedra o venga de la experiencia del tablón, del tablón o la experiencia del barrio, el análisis sirve. La discusión sirve y hacer una asamblea no es dar para atrás. Hacer una asamblea es fortalecer la democracia interna. Por eso, bienvenido sea si se juntan las firmas y hay una asamblea para discutir cómo está siendo el manejo de la parte deportiva, la cual me enteré y que lo quiero expresar públicamente de que se están juntando firmas para esto. y bueno, saludo a que haya socios preocupados y ojalá que de esa asamblea y de todo lo que suceda haya más gente para trabajar en la interna del club. Eso sería fantástico porque mientras más gente trabaje, menos gente hay recargada y también los que tienen, los funcionarios que tienen que dirigir, los que tienen que llevar adelante la institución en conjunto con la comisión directiva, los que tienen que ejecutar lo que hace la comisión directiva, se sientan más acompañados también por socios e hinchas. Dicho esto, cerrada esta editorial, vamos a ir a la primera pausa porque luego de la primera pausa vamos a hacer una nota espectacular con Bruno Beglio, el capitán del plantel de primera división. 097-112-400 y 094-99-1010 la forma de comunicarse, pausa y enseguida regresamos con más sintonía guay. Inmobiliaria Kineret Venta, tasación, administración de propiedades Avenida Brasil y Santiago Vázquez Inmobiliaria Kineret y quedate tranquilo. Taller Lucar Servicio Toyota y Suzuki 50 años brindando la mejor atención a tu coche Taller Lucar GOES 1939 Casem Consultores financieros No inviertas sin asesorarte Casem Casinoni 1996 Apartamento 905 Teléfono 099-61-81-21 Inglas Carrepintería en aluminio y vidrio Techos corredizos en vidrio o aluminio y policarbonato Manual o motorizado rápido y fácil excelentes terminaciones y varios colores Inglas Apóstoles 3585 Teléfono 091-432-111 Para comer rico, sano y casero Cúrcuma viandas Las delicias de la cocina en la puerta de tu casa Menú diario Servicio para cumpleaños y eventos y entregas sin costo Consultas al 099-26-02-85 o en Instagram Cúrcuma viandas Las delicias de la cocina en la puerta de tu casa Colaboran con Sintonía Bohemia Eduardo Garat Mónica Rebagliate Rodrigo Comesaña Raúl Quintanz Jorge Gali María Aguirre Ana Corrales Alejandra Jordano José Rodríguez Fernando Ciarlo Leonardo Baez y Diego Rodríguez Corazón Bohemio La tienda oficial de Wonders Toda la indumentaria hombro y el merchandising oficial lo encontrás en CorazónBohemio.com.uy Podés pagar con visa más peruca o en redes de cobranza Descuentos especiales para socios Corazón Bohemio La tienda oficial de Wonders Este programa se comunica gracias a PuntoFone Venta de iPhone nuevos y usados y todos los accesorios que necesitas Servicio técnico atendido por un hincha de Wonders PuntoFone Avenida Rivera 3440 Teléfono 098-54-33-52 Consultorio Doctora Laura Sánchez Odontología Estética y Rehabilitación Integral de Vanguardia Transformamos y diseñamos tu sonrisa en el momento Francisco Muñoz 3390 Teléfono 092-1199-77 Instagram Doctora Laura Sánchez SRL Tienda Online Banderas de todos los clubes departamentos o países También te llevamos a tu hogar artículos de santería imágenes religiosas velas velones y mucho más SRL Tienda Online Encontrarnos en Instagram SRL Tienda Online Empanadería Viejo Molino Bicochos calientes a toda hora Menú diario rotecería y panes con sabor Abierto todos los días de 6.30 a 19.30 Echauri 8.40 Inmobiliaria Kineret Venta, tasación, administración de propiedades Avenida Brasil y Santiago Vázquez Inmobiliaria Kineret y quédate tranquilo Taller Lucar Servicio Toyota y Suzuki 50 años brindando la mejor atención a tu coche Taller Lucar GOES 19.39 CASEM Consultores financieros No inviertas sin asesorarte CASEM Casinoni 1996 Apartamento 905 Teléfono 099 61 81 21 Inglas Carpintería en aluminio y vidrio Techos corredizos en vidrio o aluminio y policarbonato Manual o motorizado rápido y fácil Excelentes terminaciones y varios colores Inglas Apóstoles 3585 Teléfono 091432 111 Para comer rico, sano y casero Cúrcuma viandas Las delicias de la cocina en la puerta de tu casa Menú diario, servicio para cumpleaños y eventos y entrega sin costo Consultas al 099 2602 85 O en Instagram Cúrcuma viandas Las delicias de la cocina en la puerta de tu casa Colaboran con Sintonía Bohemia Eduardo Garat, Mónica Rebagliate, Rodrigo Comezaña, Raúl Quintanz, Jorge Gali, María Aguirre, Ana Corrales, Alejandra Jordano, José Rodríguez, Fernando Ciarlo, Leonardo Baez y Diego Rodríguez. Corazón Bohemio Corazón Bohemio, la tienda oficial de Wonders Toda la indumentaria hombro y el merchandising oficial lo encontrás en corazonbohemio.com.uy Podés pagar con visa, más peruca o en redes de cobranza. Descuentos especiales para socios. Corazón Bohemio, la tienda oficial de Wonders. Este programa se comunica gracias a Punto Fon. Venta de iPhone nuevos y usados y todos los accesorios que necesitas. Servicio técnico atendido por un nincha de Wonders. Punto Fon. Avenida Rivera 3440. Teléfono 098 54 33 52. Consultorio Doctora Laura Sánchez. Odontología Estética y Rehabilitación Integral de Vanguardia. Transformamos y diseñamos tu sonrisa en el momento. Francisco Muñoz 33 90. Teléfono 092 11 99 77. Instagram Doctora Laura Sánchez. SRL Tienda Online. Banderas de todos los clubes, departamentos o países. También te llevamos a tu hogar artículos de santería, imágenes religiosas, velas, velones y mucho más. SRL Tienda Online. Encontrarnos en Instagram. SRL Tienda Online. Empanadería Viejo Molino. Biscochos calientes a toda hora. Menú diario, rotecería y panes con sabor. Abierto todos los días de 6.30 a 19.30. Echauri 8.40. Inmobiliaria Kineret. Venta, tasación, administración de propiedades. Avenida Brasil y Santiago Vázquez. Inmobiliaria Kineret. Y quedate tranquilo. Taller Lucar. Servicio Toyota y Suzuki. 50 años brindando la mejor atención a tu coche. Taller Lucar. GOES 1939. CASEM. Consultores financieros. No inviertas sin asesorarte. CASEM. Casinoni 1996. Apartamento 905. Teléfono 099 61 81 21. Inglas. Carpintería en el... Porque vos pasás a Miramar y podés llegar a jugar contra River Plate. Me encanta. Pero es cuestión de más adelante. Acá Wander tiene que estar en las Copas Internacionales. Porque apunta a eso y porque Wander tiene la obligación de estar mínimo en la Copa Sudamericana. ¿Que hoy? Esto es, si bien va quinto en la tabla anual, hay que hacer una evaluación de todo el año a fin de, precisamente, el 2023. Pero, pero, pero esto, el arranque es muy malo y la obligación de Wander es mínimo estar en la Copa Sudamericana. Tiene que defender a capa y espada ese quinto lugar que tiene. Vamos a hacer una, un paréntesis para seguir, en realidad, hablando del tema porque... Solo retiro esto con la nota. Sí. Algo que hasta hace 15 días no estaba en duda. Estábamos prácticamente aseguradas las Copas Internacionales. El fútbol uruguayo nada es seguro, pero, pero bueno, debe Wander defender a capa y escada ese quinto lugar. Del otro lado decíamos, hoy la nota central va a ser con uno de los capitanes del Montevideo Wander Fútbol Club. Estamos hablando de nada más ni nada menos que el querido Colorado, Bruno Beglio. Colo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pachi, Martín, perdón, y Seba. Martín, Martín te está escuchando seguramente. Ah, está, ahí va, ahí va. Bueno, eh... Nos volvemos luego con los nombres, ¿no? Dos Martín en el mismo programa. Gracias por la oportunidad de hablar nuevamente y, bueno, obviamente para charlar un poco del momento difícil que estamos viviendo. Bueno, primero y antes que nada, Bruno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te venís llevando el tema de la lesión? Todo el mundo sabe que estabas recuperado, pero hace poquito nada más tuviste que salir a nivel sanitario. ¿Qué pasó al final? ¿Qué es lo que, por lo que estás pasando? Bueno, tuve una lesión en el partido contra Cerro Largo, en una jugada que recibo un golpe involuntario, dicho sea de paso del jugador del Cerro Largo. Me tuerce la rodilla y, bueno, me hice los estudios y salió ahí un esguince bastante importante de un ligamento de la rodilla que, bueno, que me deja un poco afuera de lo que es esta parte. Y, bueno, la verdad no quiero hablar de tiempos porque mi esperanza es poder llegar a disputar algún partido y, sobre todo, también por el momento en el que estamos, que vivirlo de afuera, digamos, es más complicado todavía no poder ayudar adentro de la cancha. Pero, bueno, en definitiva es un esguince con una pequeña rotura ahí del ligamento que, bueno, vamos a ver cuánto me lleva, pero, bueno, intentaré que sea lo menor posible. Ya lo estoy haciendo. Claro, no es un simple esguince de rodilla, ¿no? Ahí está el tema del ligamento. No, exacto. Hay grados de los esguinces. El mío sería un grado 2. El más importante es 3, que es que el ligamento se rompa todo por completo. Bueno, en un momento parecía que podía hacer eso, por suerte no. Así que, bueno, es un grado 2 que no deja de ser bastante importante y los tiempos de recuperación ya se hablan en meses, digamos, uno o dos meses, no más de eso. Pero, bueno, yo estoy intentando todo para que sea menos y, bueno, creo que me estoy sintiendo bien día a día con la sanidad del club y todo, lo vamos trabajando. Obviamente ellos no me queden apurar y yo soy consciente que es una lesión importante y que no me puedo apurar, pero, bueno, dentro de ese riesgo estoy intentando hacer todo lo mejor para estar cuanto antes. ¿Bien? 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 ¿Bruno es la misma pierna? No, es la otra. Ah, es la otra. Bueno, ¿sabes qué? Dentro de todo es mejor, ¿no? Digo yo. Sí, sí, o sea, lo mejor hubiera sido que no pase nada, eso evidentemente. Son cosas que pasan y bueno, como te decía también, el momento me pega más fuerte todavía, pero bueno, tengo que ayudar desde donde me toque y bueno, un poco por eso también quería hablar y fue que me comuniqué contigo para que el hincha también entienda que no es que a nosotros no nos importe, que vayamos a jugar los partidos y que en este momento no encontremos los resultados y que sea algo más como un día más, la verdad que no es así, estamos dolidos, estamos intentando buscarle la vuelta y bueno, por eso fue que te dije para charlar un rato. No, pero más allá de eso y vos lo tenés claro, previamente te habíamos buscado y la gente sabe que vos estudiás, hay días que no podés y lo habíamos pospuesto y justo hoy se vio que de mañana me escribiste, pero evidentemente, a ver, Bruno, nosotros queríamos hablar contigo también porque aparte sos uno de los capitanes, porque sos uno de los referentes, si bien tenés mucho por delante y sos un jugador 100% de la casa, recién le hablabas a la gente y a nosotros que bueno, que ustedes evidentemente no quieren estar pasando por esta situación, no les gusta estar viviendo este momento, pero si le buscas algún motivo, algún argumento del porqué, evidentemente no se dan los resultados, no es cómo quieren jugar me imagino, pero si le buscas una respuesta y algún motivo, ¿qué encontrás? Y bueno, es muy difícil la respuesta porque es fútbol, o sea, ya partiendo de esa base, uno no va a un partido sabiendo que va a ganar o lo que sea, ojalá pudiera ser así y todos los partidos vayamos y sabemos que vamos a ganar, pero esa es la gracia del fútbol, que no se sabe, y más en este fútbol uruguayo que es muy competitivo y que todos los equipos complican, todos se juegan algo, y bueno, yo creo que obviamente venimos en una serie de resultados negativos que nos llevan a estar en este momento, pero bueno, ahí es donde yo quería un poco hablar y un poco también leí comentarios y también en la cancha escuché a muchos hinchas que no quiero justificar, quiero un poco dar mi postura y creo que también hablo por muchos de mis compañeros y no por todos, de que eso mismo, de que no nos da lo mismo, soy un hincha más, ahora no estoy adentro de la cancha, pero lo vivo como un hincha más y estoy seguro que mis compañeros también, también, entonces el dolor de cada partido, que las cosas no salen, también lo tenemos nosotros, y acá voy a hacer un paréntesis también de las personas y los hinchas que tienen razón, o sea, ellos están desconformes y tienen razón, o sea, no vengo a cambiarle la postura, lo que sí no me parece es el tono muchas veces y sobre todo a un ídolo del club como es el Chapa, que bueno, que la verdad que me duele el doble por eso, porque fue mi compañero, es un referente para mí, pasé muchas batallas con él, digamos, y él es el que más quiere ganar, y él es el que cambió una forma de entrenar en el club y una serie de hábitos para intentar mejorar, para dar ese paso que estos últimos años decimos que nos ha faltado, y que es verdad que el hincha esté enojado, y la verdad que lo entiendo, y bueno, yo desde adentro quería dar mi postura, mi visión, de que bueno, me parece que deberíamos respaldar el proceso del Chapa. Yo estoy hablando esto a título personal, porque lo conozco hace muchos años del Chapa y tenemos una relación, y él se rompe la cabeza todos los días, no se exige a más, yo me siento muy identificado con su forma de ser, dejo todo en cada práctica, porque lo veía él con mil cosas en la rodilla y se metía cada cosa que hubiese para poder jugar, para poder ir al banco, o sea, el dolor mío sobre todo también es por eso, por gente que pide la cabeza del Chapa, obviamente sé que hay que separar lo que es el Chapa como jugador y el Chapa como técnico, pero estamos hablando que es un proceso que recién empieza, o sea, un plantel que se armó a principio de año, que fue armado por él, o sea, jugadores que él seguramente pidió, pero que no podemos tampoco exigir que se sea campeón, capaz que obviamente exigir sí se puede, y no me parece mal que los hinchas se enojen y que puteen a los jugadores, porque por ahí, bueno, expresan su sentimiento y me parece perfecto, o sea, nosotros también tenemos que saber que no es así nomás, que vamos, perdemos, ganamos y es lo mismo, no, pero en este caso nosotros lo sabemos y nos duele mucho, por eso yo te hacía este paréntesis de que, bueno, que se respete un poco también al Chapa, a todo lo que hizo por el club, y bueno, respetar un proceso que yo estoy convencido de que a la larga va a dar su resultado, a la larga o al mediano plazo, pero digo, que ahora no haya funcionado, no quiere decir que está todo mal y que hay que cortar la cabeza. Colo, evidentemente, a ver, cuando la gente está desconforme, cansada, angustiada, detona siempre en la tribuna, en el hormigón, ¿no? ¿Cuál es el fusible? Los jugadores y obviamente el cuerpo técnico. Desde mi punto de vista en todo club pasa y es entendible la molestia, el malestar. Después, el insulto sobre todo, y hago un énfasis, sobre todo a un ídolo, a un ídolo institucional contemporáneo, como es Sergio Blanco, eso yo creo y tengo una posición formada, que es el que quizá aquel hincha que no vivió muchas de esas cosas y el que menos idea tiene desde ese punto de vista. No lo justifico. Evidentemente no lo estoy haciendo. Al contrario, lo estoy repudiando. Se vio, se ven, ¿no? Todos los clubes, los equipos que por lo general no andan bien, la gente se molesta. El tema que acá pasa, y creo que tampoco justifico, pero bueno, el hincha detona. Después que pasan todos estos años que Wander no logra ponerse a tiro ahí con un campeonato y evidentemente ustedes son los que lo padecen, ¿no? Porque justamente no se dan los resultados y los que juegan son ustedes en este momento. Yo te voy a contar una anécdota. Me pasó lo mismo, yo era bastante más chico en el año 2004, ¿no? Tendría 21 años. El chifre barrio era el técnico de Wander. No, esa fue grave. No le fue bien. Esperó y estoy convencido que al Chapa le va a ir bien y va a conseguir éxito, y va a tener éxitos. Y un hombre lo insultó de mala manera. Adelante de mí, era el día de mi cumpleaños, terminé a golpe de puño. No estoy justificando. Lo que hice, porque fue horrible. No se hace. Terminé. Sí, sí. Terminé a golpe de puño con ese señor. Repudio todo lo que es insulto y sobre todo a gloria de la institución. Pero claro, yo creo que es un detonante con los dirigentes, con un tema institucional que pasa de lado ya lo que, si bien son los que nos representan ustedes fin de semana tras fin de semana, ¿no, Colo? Es que es entendible el sentir ese delincha. Y es entendible que se manifiesten también. A mí lo que me generó el otro día fue eso. Que bueno, justo con el Chapa, que todos sabemos que el fútbol es muy ingrato y bueno, que lo traten así no me pareció correcto. Sé que son los menos también, o sea. Sí, sí. Pero bueno, a él le afecta porque es el que más quiere ganar y el que más ama al club en ese sentido. Y no me parece que sea ese el problema. Obviamente, como te decía al principio, el fútbol es un partido, el rival juega. Entonces, bueno, muchas veces también eso. Y bueno, también quería, estuve escuchando el programa ahora al principio y que Sebastián dijo lo de la asamblea. Y bueno, no me parece mal tampoco. O sea, esa es la forma de expresar delincha. Exacto. Pero no me parece que sea buena patotear. Sin duda. No es el camino. Y aparte, no es el camino de Wander. Sin duda. Porque hay otros equipos que capaz que por ahí lo hacen. Y es como todo. Hay casos que capaz que les hace bien, pero hay muchos de los que patotean que generalmente es porque están peleando descenso o lo que sea. A mí me parece perfecto que nos exijan más porque el club está obligado más de lo que hoy estamos. Y más yendo precisamente a que estamos últimos en la clausura. No debemos estar ahí y me hago responsable como jugador del plantel y como capitán del equipo. Pero bueno, la responsabilidad hoy por hoy es de los jugadores. Sé que todos tendrán su parte de responsabilidad. Pero los que no pudimos cerrar un partido que teníamos ganado, por ejemplo, el otro día, fuimos nosotros. Con cerro largo también. Con cerro largo. Bueno. Y bueno, los partidos se van dando partido a partido. Y la verdad está que los resultados no se están dando. Pero bueno, yo creo que obviamente no hay que hablar de merecimiento. Pero merecimos más. Con cerro largo, sin duda. Con plaza estábamos bien. Erramos un penal. Después ellos convierten en un penal. O sea, también hay que medir. No es que estamos siendo un desastre y que los rivales nos pasan por arriba. Obviamente sé que eso en el fútbol queda de lado porque el resultado manda. Pero bueno, yo quería también aclarar eso. O sea... Sí, 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 sí. Está perfecto. Yo creo que con cerro largo Wander mereció ampliamente la victoria. Con la luz mereció ampliamente la victoria. Con defensor no. Mereció perder. Cator que le ganó bien con autoridad. Terminó sufriendo, pero como ganó en el partido, debió ganar por más. Yo creo que el otro... Con cerro largo, ya lo dije. No sé qué me queda en el camino. ¿Algún otro partido? Liverpool. El segundo tiempo de Liverpool fue muy bueno. Te voy a decir. Primer tiempo, no. Todo lo contrario. El primer gol llegó antes del minuto. El segundo gol a los 41 minutos. Pero bueno, nos cuesta convertir. Ahora, el otro día sí me preocupé. El otro día no lo vi bien al equipo. Si bien arrancó ganando. Una jugada aislada. Buen recupero de Acosta. Mejor definición de Nico. Al final... Si me está yendo el tema, quiero volver al tema. No, no. Pero dejame redondear. Eso es un balance. Ahora, dicho esto, me quedo con la tranquilidad de cómo respaldás al entrenador siendo uno de los capitanes. Confirmando esto, yo tengo la información, creo que correctísima, de que cuando terminó el partido el otro día, Blanco no estaba con ganas de seguir. Obviamente con las pulsaciones de haber terminado el partido. Confirmamelo vos, Colo. O corregime. O las ganas las tiene. No, no, no. Pero corregime. El plantel respaldó y le dijo, vos no te vas. Vos no te tenés que ir porque los responsables somos nosotros. ¿Es correcto? Y sí, porque el que conoce al Chapa sabe que él es el que más quiere y además, no solo por querer, porque si no dirigiría a cualquiera, que tiene la capacidad y los entrenamientos y todo lo que hace a un entrenador para que las cosas mejoren, ¿me entendés? Para que las cosas salgan bien. Entonces, yo creo que también por ese lado nosotros, no es que como lo queremos mucho al Chapa, le dimos para adelante. No, porque la verdad está capacitado. Y porque, bueno, como te decía en un momento, ¿cómo no voy a respaldar al Chapa si yo veía que se metía de todo en la rodilla para poder jugar por esta camiseta? O sea, para estar cinco minutos en el banco, para dar una charla, para lo que sea. Entonces, yo quiero hacer todo por él. O sea, como jugador, como amigo, como todo. Y bueno, también te lo digo esto. Por ahí alguien podrá pensar que soy amigo del Chapa, pero en realidad yo hasta no sé si voy a seguir en el club el año que viene o lo que sea. Lo digo porque es lo que siento, de que me parece que el Chapa tiene ese respaldo de todo lo que hizo y además conocerlo personalmente a mí, que soy del club, me hace tenerlo como un referente y como alguien que quiero que siempre le vaya bien y más en Wanda. Vos sabés que el otro día, y ya te pregunta Sebastián, si se me está yendo al tema. No, no, pero mirá, vas a ver que no. Tengo que volver atrás del tema. Ayer creo que hubo, ayer fue que hubo directiva, Sebastián, por unanimidad, 11 en 11, hubo acuerdo para darle la confianza de acá a fin de año. Eso se verá después porque es fútbol, como vos dijiste, pero hoy se le da la confianza al entrenador para que siga con su proceso. Sí, me parece perfecto y una decisión, en mi opinión, muy acertada de la directiva que demuestra un poco también eso, que estamos juntos. No es que nos conformemos con esto, porque ni mucho menos, es una muestra de que estamos todos juntos, los jugadores, los dirigentes, el cuerpo técnico, y que ojalá podamos estar los hinchas también, que como te repito, sé que muchos lo están, y bueno, yo creo que si se respalda ese proceso, los resultados van a venir. Sé que es muy difícil pensar eso, porque Wander viene creciendo hace años, como se dice, en infraestructura, en todo, y los resultados lamentablemente no se dan. Pero bueno, yo creo que de tanto insistir, y si logramos mantener un proceso, que empiece por el entrenador, que pueda elegir sus jugadores, formarlo, poder retener más a los jugadores, porque se han ido un montón de jugadores, por suerte, digo, para el club, que bueno, que por ahí capaz que se puede retener un poco más, y hasta se puede armar otra base para pelear los campeonatos, pero es todo un proceso, y sé que el hincha hoy por hoy lo único que quiere es ganar algo, porque se lo merece también, porque todos estos años que lamentablemente no se han peleado, ponele que algún intermedio, lo que sea, pero bueno, la realidad es que no se logró, pero yo creo que de tanto insistir, se va a terminar logrando, ¿me explico? Sí, claro. Bueno, vuelvo al tema de la expresión de la gente, y las formas, y yo no es que esté justificando, yo no justifico que la gente se exprese de forma violenta, que haya algún insulto, es fútbol, y es Wanda. Claro, yo lo entiendo también, por eso te digo. No, por eso te digo, pero quien te habla, y varios en momentos hemos expresado, y lo digo porque hay gente que no le importa, y lo digo porque durante el año hay algunos espacios que antes existían, en los cuales el socio participaba más activamente en la institución. Hoy creo que también va de la mano esto, a que el único lugar, vínculo que tiene cotidiano el socio y la inmensa mayoría del asociado, es el día del partido. Entonces, cuando viene la asamblea de memoria y balance, muchos los que vamos a la asamblea de memoria y balance, y damos la CAE, y generamos discusión, no, pero, ¿qué querés discutir? Entonces, cuando vos cerrás los espacios de discusión, y no le das la importancia que es lo que tiene que tener, porque en la memoria y balance también discutís, cuando hablás del balance discutís de números, pero cuando hablás de la memoria discutís de las políticas deportivas. Digo, porque más allá de jugador, yo sé con lo que vos sos socio y sos hincha. Entonces, ahí es donde yo entro. Entonces, cuando vos a esos espacios no le das ni la difusión, ni la trascendencia que tienen que tener, pasa que el hincha en algún momento se tiene que expresar, y el socio también. Entonces, cuando las cosas no salen, pasan estas cosas, que no es tan, tampoco digo que se puedan resolver de esta forma, pero por lo menos se matizan, y el socio se siente más protagonista a la hora de, bueno, está, no están saliendo las cosas, hicimos lo que pudimos, ¿no? O sea, hicimos todo lo que había que hacer, o quizás yo lo hubiera hecho de otra forma, pero por lo menos tuve la oportunidad de poder discutirlo. Entonces, digo, creo que, insisto, hay otros clubes que tienen algunos espacios más que los que tienen Wander como para poder generar discusión, tienen otro tipo de actividades, y bueno, y yo a veces entiendo que a veces es tan cerrada la situación social que también te lleva a eso, ¿no? Eso creo que, cuando vos encontrás a un hincha de Wander en la calle, me pasa mucho, porque con el programa YouTube y que esto que lo otro, mucha gente me conoce, me dice, bueno, sí, yo, lo que pasa es que los jugadores tienen todo, hay otros clubes que no tienen todo, los jugadores tienen todas las comodidades, los jugadores concentran, los jugadores tienen desayuno, porque se enteran, porque ven el programa y que hablamos de las cosas que se tienen, los jugadores cada vez tienen más cosas y los resultados a veces son peores de equipos, con equipo, que de repente no tienen tanto. Entonces, claro, ¿dónde explotan? En la cancha. Sí, sí, es que es lógico, es lógico. Y, bueno, obviamente no soy quien para meterme en el tema de las asambleas del club y demás. Entiendo todo lo que me decís, pero sí, o sea, yo entiendo el sentido del hincha y hasta en cierto punto lo comparto. A veces capaz que no comparto la forma. Y como vos decís, seguramente en las memorias, en los balances se puede ir a hablar, pero siempre que sea con respeto, porque si no, sí, no suma. Pero, bueno, ahora que eso que están juntando firma y eso, bueno, supongo que si hay muchas personas se hará y como debe ser, o sea. Pero bueno, eso ya son más temas de los hinchas, de los socios y que me parece bien porque si es en buenos términos las discusiones suman. Y también para que entiendan. Y estamos hablando desde una posición que estamos quintos, o sea, en la anual. Obviamente, como te dije hace un rato, no nos conformamos y tenemos la obligación de pelear más. Pero claro, también hay otros equipos que si no serían todos un fracaso. O sea, no estoy justificando ni mucho menos. Yo soy partidario de que tenemos que ir a más. Pero bueno, también tenemos que cuidar lo que tenemos, que en este momento estábamos con un crédito bastante importante, como ustedes dijeron, para el tema de las copas. Y bueno, se nos está terminando un poco, pero estamos creo que a tiempo para reaccionar. Y no encuentro mejor idea que seguir con este proceso que por un mal pasar, porque la verdad que es un mal pasar que desde estos últimos partidos no hemos podido ganar, no borre también lo bueno que hicimos en la apertura, que también se criticó y con razón de que en partidos puntuales no pudimos dar ese paso. Pero bueno, que estamos ahí. O sea, obviamente hay que trabajar para que cuando estemos ahí, lo demos finalmente. Pero bueno, yo te repito, insisto que para mí de tantas veces intentarlo en algún momento se va a dar. Colo, te voy a hacer una pregunta que capaz que no querés respondérmela al aire. Capaz que es mejor hablar mano a mano, tomando un café o un refresco. Bajo una bomba. No, no, voy con bomba. Yo no tengo misterio. Con ese peámbulo que hizo. Yo no tengo misterio, pero ahora te vas a dar cuenta. Estás peleando, estás peleando. Yo tengo 40 años y siempre me replanteé cosas que bueno, que después quizá parezcan y capaz que estoy errado o equivocado. Es como que la gente siempre se pregunta o se plantea. Lo que pasa que Wander es ordenado, trata de, no es la panacea, pero trata de ser prolijo y tener buenas instalaciones, que eso está muy bien. Pero en Wander no pasa nada. En Wander el directivo, la gerencia o el que sea no exigen. O falta esa exigencia, falta ese golpe de mesa de decir, bueno muchachos, ya está, basta. Necesitamos objetivos, necesitamos resultados, necesitamos gloria. Capaz que, insisto, no es el ámbito en que vos me estás expuesto para darme esa respuesta, pero ¿qué visión tenés? Y bueno, no sé, obviamente son cosas que dicen. Yo, como vos decís, capaz que no me tengo ni que meter, pero bueno, si te doy mi opinión, no me parece que sea así, porque somos jugadores de fútbol y ya por eso siempre queremos progresar. A mí particularmente, siendo hincha, siendo del club, es mi sueño en Wander poder ganar algo. O sea, no voy de paseo todos los días porque es Wander y digo, ah, sí, vengo a entrenar. No, el que me conoce sabe que en todas las prácticas intento dejarlo todo y bueno, salga bien o mal, lo intento hacer y lo mismo en los partidos. Hay veces que me sale mejor y veces que me sale peor, pero siempre intento hacerlo mejor y sobre todo también dar un poco más por el club que me ha dado todo, ¿no? Y bueno, y justamente, perdón que sea tan repetitivo, pero el técnico que está hoy en día, el Chapa, es el que más exige en ese sentido. Entonces no es que no pase nada. Bien. Y por eso te digo que también comparto la postura de los hinchas de enojarse con nosotros y de exigirnos. Siempre yo creo que Wander se diferenció en el cómo, o sea, así como vos decís que es un club ordenado, ahí está la diferencia y no por eso sos un club más tibio o lo que sea, al contrario. Es otra forma y yo me alineo totalmente porque desde el respeto y desde esa ideología del club es que ha avanzado tanto como ha avanzado, es por eso que el Viera está hermoso, es por eso que cada jugador que llega a Wander desde afuera quiere renovar con Wander siempre. O sea, si sos joven seguramente te sirva para irte. Bueno, lo que hablamos hace un rato, capaz que poder retenerlos un poco más, pero es parte del proceso. Y los que llegan, jugadores medios grandes o lo que sea, siempre se quieren quedar en Wander porque es un club hermoso y no porque no pase nada. Porque al contrario, a nosotros nos duele más que a nadie no poder ganar un partido o no poder ganar tres, cuatro partidos para pelear arriba. Que creo que es el objetivo que tiene que aspirar el club y por eso entiendo el malestar de los hinchas, que protesten por algo que no estamos logrando. Y bueno, un poco eso, digo, no comparto que no pase nada y también comparto que exijan los hinchas a nosotros que nos exijan porque lo necesitamos también. Bien. Colo, el objetivo medular ahora pasa a ser más que nunca mantener ese puesto de vanguardia pensando en las Copas Internacionales, en este caso la Copa Sudamericana. Ya la Libertadores hay, no sé, 10, 12 puntos, ahora no me acuerdo de distancia, con Nacional que es el cuarto, pero ese crédito está más acotado y bueno, ese pasa a ser el objetivo. Pensando en ese torneo tan anhelado, esas ganas de gloria tan anheladas, de levantar una Copa, bueno, jugadores, gente, dirigentes, entorno, ¿la Copa Uruguay pasa a ser una linda oportunidad para conseguir esto? Si bien no va a terminar este año, ¿no? Sí, sí, estaba escuchando también y escuché que yo según tengo entendido también se va a jugar octavos y después se pasa para el año que viene. Exacto. La verdad que siempre puede cambiar porque nunca se sabe mucho, pero está, sería para el año que viene, pero sí, comparto. Como grupo también lo sabemos que es una oportunidad, entre comillas, para tapar los objetivos que no estamos pudiendo cumplir ahora de pelear arriba, pero bueno, nosotros el lunes tenemos un partido dificilísimo, Miramar viene primero en la B por algo, así que no tengo dudas que lo vamos a afrontar así. O sea, es una oportunidad linda, aparte, como escuché también que decían ustedes, es una copa que si bien es nueva, que esté en la vitrina, no es lo mismo que no esté, así que bueno, lo vamos a afrontar así sin duda. Colo, esto, opinión personal, es la segunda copa en importancia, olvidate. Todo bien con el intermedio, quiero ganarlo, con el inicial, recontra, quiero ganarlo, es lo mismo como tuvimos los competencias, las liguillas, que cuando lo tiene la vitrina, sacando a los uruguayos, evidentemente, pero la Copa Uruguay va a pasar, y esto grabátelo, va a pasar a ser la copa más importante después del torneo uruguayo, olvidate. Sí, sin duda, yo lo decía, sobre todo por el tema que ahora no clasifican ninguna copa, el premio económico tampoco es que sea una diferencia muy grande para el club, más que nada por eso, pero sin duda que esa copa es una copa de todo el país, es más que importante. Bien, ¿hay mensajes? Hay una torta de mensajes, porque hay algún saludo para el colo, ¿no? Buenas noches, gente, sintonía, estoy prendida en YouTube, un abrazo para todos, saludos al colito, Mónica Revaliati te manda saludos. Gabriel González dice, duele el momento, no suma el insulto, pero sí el reclamo para cambiar esto, vamos Wander carajo, dice. Daniel Grajala dice, los jugadores en la cancha no tienen una actitud que parezca de respaldo al técnico. El partido con Racing dio, y esto también lo veis yo, dio la impresión que solo el Barracín tenía ganas de ganar, eso dice Daniel Grajala. Vamos Wander arriba, muchachos, confíen en ustedes que las cosas van a salir, la clave es saber manejar a la ansiedad, no darle corte a la presión externa, dice Diego Aníbal Martín, saludo Diego. José Raúl Rodríguez dice, buenas noches, más jugadores de club como el Colo necesitamos. Saludos, así que te mando también saludos José Raúl Rodríguez. Y Daniel Aníbal Martín dice, confíen en ustedes que ya lo van a revertir entre algunos mensajes que siguen llegando de los oyentes de sintonía, y hay audios un montón que van a estar después de la pausa. Bueno Colo, no sé si desde ya, gracias, como siempre, la buena, la mala, es la idea. No sé si querés agregar algo, te deseamos prontísima recuperación, esperando con ansias que esa pierna se mejore. Bueno, bueno, mandarle también saludos ahí a toda la gente que está prendida del programa, dejarles el mensaje ese, que por ahí alguien puso que no teníamos la actitud de estar respaldando al técnico. Bueno, eso desde ya, y hablo por todos mis compañeros, no es así. Podremos estar mejor en algún partido o peor en otro, pero el apoyo al Chapa y al club no es tan duda. O sea, en eso estamos todos alineados. Y no te puedo contar lo que era el vestuario después del partido, porque yo creo que nunca había visto que estemos todos tan tristes y tan dolidos por el momento. Y bueno, dejar ese mensaje, que vamos a hacer lo posible para levantar este momento. Espero que el hincha entienda, y bueno, que también siga exigiendo como lo hace, pero también que entienda que queremos lo mejor para el club. Y bueno, también agradecerle a ustedes, Seba Martín, por el espacio, y que estoy a las órdenes para cuando precisen. Y bueno, a toda la gente voy a estar ahí en las tribunas del Viera, así que cualquier cosa también estoy a las órdenes para hablar y lo que sea. Colo, recontra... Un abrazo grande. Recontra valorable, y está bueno dar la cara, querer expresarse, querer hablarle a la gente, a nosotros, así que bueno, lo valoramos mucho. Levanten la cabeza, levanten la frente, bien arriba. Obviamente que en estos momentos terminás padeciendo, porque cuanto antes, me imagino dentro de un partido, vas al trócoli y vos, minuto, quiero ganar 1 a 0. Pero bueno, no es así, hay que tener paciencia, y bueno, ojalá que se empiece a dar vuelta la situación, Colo, y bueno, y pronta recuperación, como te dije anteriormente. Bueno, muchas gracias, y sí, como decís vos, ahora afrontar los partidos, prepararlos bien, y levantar esto, que todos juntos yo creo que lo vamos a sacar adelante. Arriba, Colo. Un abrazo gigante ahí. Otro para vos, buen descanso. El capitán de Wander, el Colo, Bruno Beglio, pasó por los micrófonos de Sintonía Bohemia, por supuesto, Carve Deportiva. Es imposible leerlos todos, pero algunos. Alejandra Giordano dice, abrazo grande al capitán, esto que hoy nos sale, da la pauta de que el amor y el respeto, del amor y el respeto al club. Gracias, orgullosa del mensaje del capitán, dice. Bueno, Pablo Yañez manda también mensaje, que además lo vamos a escuchar ahora en la pausa. Crack el Colo, vamos arriba al Bohemio, son rachas, la fecha que viene cambiamos la pisada, dice. Bueno, vamos arriba. Blanca Noble, también nos manda saludos, saludos para Blanca. Diego, Andrés Soberti, Martín, Walter Cubón, Matriz Arralde, Daniel Soma, Alejandro Rodríguez, Oscar Alberto de Colonia, Andrés Cotini, Martín Vives, algunos de los oyentes que, bueno, imposible, Enzo Bozano, bueno, Jorge Katz, bueno, un montón de mensajes que llegan, imposible, insisto, mejor los audios porque son ustedes, porque si yo tengo que leer todo lo que ustedes escriben, se monopoliza, o si lo hacemos con el patch y monopolizamos la palabra. Seba, vamos a dar la pausa. 097-112-400, 097-112-400 y 094-99-1010, también tenés YouTube, que podés, estamos en YouTube, bastante gente escuchando en vivo, después sabemos que durante las horas mucha más gente escucha el programa, así que, bueno, podés dejar tu mensaje en el chat, como dejaron varios oyentes ya en lo que va el programa. Hacemos la pausa y seguimos con más sintonía, Bohemia en Carve Deportiva, por supuesto, en la 10-10 AM Rubén Vázquez nos pone al aire, pausa y volvemos luego de la misma, Martín Pereira, Info Wanderers, con todo, números, detalles, opiniones, aquí, en la 10-10. Sintonía Bohemia, el fútbol en blanco y negro. Inmobiliaria Quineret, venta, tasación, administración de propiedades, Avenida Brasil y Santiago Vázquez, Inmobiliaria Quineret, y quedate tranquilo. Taller Lucar, servicio Toyota y Suzuki, 50 años brindando la mejor atención a tu coche. Taller Lucar, Goes 1939. Cacem, consultores financieros, no inviertas sin asesorarte. Cacem, Casinoni 1996, apartamento 905. Teléfono, 099-6181-21. Inglas, carpintería en aluminio y vidrio. Techos corredizos en vidrio o aluminio y policarbonato. Manual o motorizado, rápido y fácil. Excelentes terminaciones y varios colores. Inglas, apostoles 3585. Teléfono, 091-432-111. Para comer rico, sano y casero, Cúrcuma Viandas, las delicias de la cocina en la puerta de tu casa. Menú diario, servicio para cumpleaños y eventos y entrega sin costo. Consultas al 099-26-02-85 o en Instagram, Cúrcuma Viandas, las delicias de la cocina en la puerta de tu casa. Colaboran con Sintonía Bohemia, Eduardo Garat, Mónica Rebagliate, Rodrigo Comesaña, Raúl Quintanz, Jorge Gali, María Aguirre, Ana Corrales, Alejandra Jordano, José Rodríguez, Fernando Ciarlo, Leonardo Baez y Diego Rodríguez. Corazón Bohemio, la tienda oficial de Wonders. Toda la indumentaria hombro y el merchandising oficial lo encontrás en corazonbohemio.com.uy Podés pagar con visa, más peruca o en redes de cobranza. Descuentos especiales para socios. Corazón Bohemio, la tienda oficial de Wonders. Este programa se comunica gracias a PuntoFone. Venta de iPhone nuevos y usados y todos los accesorios que necesitas. Servicio técnico atendido por un hincha de Wonders. PuntoFone. Avenida Rivera 3440, teléfono 098-543-352. Consultorio, doctora Laura Sánchez. Odontología Estética y Rehabilitación Integral de Vanguardia. Transformamos y diseñamos tu sonrisa en el momento. Francisco Muñoz 3390, teléfono 092-1199-77. Instagram, doctora Laura Sánchez. SRL Tienda Online. Banderas de todos los clubes, departamentos o países. También te llevamos a tu hogar artículos de santería, imágenes religiosas, velas, velones y mucho más. SRL Tienda Online. Encontrarnos en Instagram. SRL Tienda Online. Empanadería Viejo Molino. Biscochos calientes a toda hora. Menú diario, rotecería y panes con sabor. Abierto todos los días de 6.30 a 19.30. Echauri 840. Inmobiliaria Quineret. Venta, tasación, administración de propiedades. Avenida Brasil y Santiago Vázquez. Inmobiliaria Quineret. Y quédate tranquilo. Taller Lucar. Servicio Toyota y Suzuki. 50 años brindando la mejor atención a tu coche. Taller Lucar. GOES 1939. CASEM. Consultores financieros. No inviertas sin asesorarte. CASEM. Casinoni 1996. Apartamento 905. Teléfono 099-6181-21. Inglas. Carpintería en aluminio y vidrio. Techos corredizos en vidrio o aluminio y policarbonato. Manual o motorizado rápido y fácil. Excelentes terminaciones y varios colores. Inglas. Apóstoles 3585. Teléfono 091-432-111. Para comer rico, sano y casero. Cúrcuma viandas. Las delicias de la cocina en la puerta de tu casa. Menú diario, servicio para cumpleaños y eventos. Y entregas sin costo. Consultas al 099-2602-85. O en Instagram, Cúrcuma viandas. Las delicias de la cocina en la puerta de tu casa. Colaboran con Sintonía Bohemia. Eduardo Garat. Mónica Rebagliate. Rodrigo Comesaña. Raúl Quintanz. Jorge Gali. María Aguirre. Ana Corrales. Alejandra Jordano. José Rodríguez. Fernando Ciarlo. Leonardo Baez. Y Diego Rodríguez. Corazón Bohemio. La tienda oficial de Wonders. Toda la indumentaria hombro y el merchandising oficial lo encontrás en CorazónBohemio.com.uy. Podés pagar con Visa, Master UK o en redes de cobranza. Descuentos especiales para socios. Corazón Bohemio. La tienda oficial de Wonders. Este programa se comunica gracias a PuntoFone. Venta de iPhone nuevos y usados y todos los accesorios que necesitas. Servicio técnico atendido por un nincha de Wonders. PuntoFone. Avenida Rivera 3440. Teléfono 098-5433-52. Consultorio Doctora Laura Sánchez. Odontología Estética y Rehabilitación Integral de Vanguardia. Transformamos y diseñamos tu sonrisa en el momento. Francisco Muñoz 3390. Teléfono 092-1199-77. Instagram Doctora Laura Sánchez. SRL Tienda Online. Banderas de todos los clubes, departamentos o países. También te llevamos a tu hogar artículos de santería, imágenes religiosas, velas, velones y mucho más. SRL Tienda Online. Encontrarnos en Instagram. SRL Tienda Online. Empanadería Viejo Molino. Biscochos calientes a toda hora. Menú diario, rotecería y panes con sabor. Abierto todos los días de 6.30 a 19.30. Echauri 8.40. Inmobiliaria Kineret. Venta, tasación, administración de propiedades. Avenida Brasil y Santiago Vázquez. Inmobiliaria Kineret. Y quédate tranquilo. Taller Lucar. Servicio Toyota y Suzuki. 50 años brindando la mejor atención a tu coche. Taller Lucar. GOES 19.39. CASEM. Consultores financieros. No inviertas sin asesorarte. CASEM. Casinoni. Viene viudes. Son jugadores muy respetables, pero dejan afuera jugadores juveniles. Y bueno, si los resultados fueran buenos, a nadie le importaría nada. Pero como los resultados no se están dando, todo el mundo se cuestiona. Y bueno, como es la única radio que puede hablar de Wander son ustedes, bueno, la pregunta es esa. ¿Por qué esas situaciones con los juveniles? ¿Y qué son esas peleas que se dan por carguitos en la AUF? Que fue lo que escuché yo el otro día. Bueno, vamos arriba. Les dejo un saludo. Y vamos arriba a Wander. Que bueno, de esto, como dijo el chifle del programa pasado, lo sacan los jugadores. Y la hinchada y todo junto. Si no tiramos todos juntos, está complicado. Bien. Diez minutos pasan de las 22 horas. Ya vamos a hablar con Martín Pereira. El mensaje, el primer mensaje, comparto con el señor. Wander no está jugando bien. Es un equipo lento, anunciado. Le cuesta llegar al gol. Y cuando llega, por lo general, no mantiene el resultado. Lo que decía, no me acuerdo ahora el nombre. Gracias por escucharnos. El último mensaje, muchachos. Pablo. Pablo. A Pablo decirle, el tema de los juveniles, y bueno, es a criterio de cada uno. Yo creo que en este caso, juveniles, se hizo un laburo complicado. O venimos de unas juveniles complicadas de hace varios años. Que en su momento descendieron. Como no había descenso, no pasó eso. Y bueno, costó a raíz de eso, generar materia prima para que exploten en primera división. Después, él quiere que hablamos puntualmente. Hablo con nombre y apellido. Lo de Santurio. Yo creo que, yo lo dije varias veces. Santurio lo quiere un montón, es el goleador histórico de las formativas. No dio pie en bola cada vez que le tocó jugar. Hizo sí algún gol, pero la verdad, yo puedo estar equivocado. Creo que no aprovechó en su momento la oportunidad. Y después, Ferreira me parece un jugador bárbaro, que cuando apareció, hizo goles, que tuvo el bajón normal de un juvenil. Pero cada vez también le costó, cada vez que se le dio la posibilidad. Se fue a tercero, hizo goles, el otro día se puso. Y tampoco le tocó. Claro, al jugador hay que darle tiempo, hay que darle minutos. Y es difícil en pocos minutos que pueda explotar. Pero yo creo que hay un tema abajo, que no hay tampoco mucho material como que tenemos. Y se optó por traer jugadores. Después, creo que ahí está el trabajo en lo deportivo, entre el gerente deportivo, el cuerpo técnico y la directiva, sobre todo, en invocar o no invocar con las contrataciones. Creo que últimamente Wander le ha errado, o por lo menos los resultados no están marcando el bienestar deportivo. Sí, contestando lo que dice el oyente, quiero dejarlo claro. Nosotros no escapamos en ningún tema y el tema de la AUF era evidente, lo dijimos acá al aire muchas veces. En el periodo de Blanco, el tema AUF lo manejaba el Ejecutivo. Muy poco se sabía de cuál era la visión de la AUF. Incluso en la última asamblea se discutió muchísimo, en la memoria de balance, de que no había informe de AUF. En esta etapa, sí la directiva tomó cartas en el asunto, puso un equipo de trabajo de acción de allá de fútbol, e incluso un equipo de trabajo respecto a los arbitrajes, y hay informe de AUF. Y es un poco lo que generaba la discusión que ahora ha cambiado. No, lo que dijo, porque también no le contesté eso. Sí, claro, cuando vienen elecciones, hay una lista, hay otra corriente, con todo el derecho del mundo. Pero claro, cuando ves que se repite gente, que se repite gente, que se repite gente, el otro no se quiere ir, vienen los nuevos, y después hacen más o menos lo mismo, se ponen de acuerdo. Y bueno, sí, hay disputas. Quizá haya gente que quiera participar en la AUF, otros no, o quiera mantenerse, no sé el motivo alguno por qué, y no hacer un cambio rotundo, sincerarse, y en las asambleas, que ojalá que el amigo que nos manda el mensaje, y todos, puedan ir a las próximas asambleas, que es ahí donde se tienen que preguntar las cosas, pedir explicaciones de por qué pasan las mismas cosas de siempre, y sacarnos las dudas. Es por ahí. Vamos con Martín, que está del otro lado. Sí, pero tiene que hablar Martín, porque tiene un trabajo que preparó, y le damos las bienvenidas en este momento. Tincho, ¿qué dices? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, complicada la mano, ¿no? Sí, sí, estuvimos hablando un poquito el otro día, de cuáles podían ser algunos de los factores que hacen a este mal momento. Ahora me quedé pensando también en el tema de los juveniles, desde lo que han sido los últimos años, y me parece que lo agregaría. Yo había puesto sobre la mesa al menos tres factores, pero me parece que ese también puede ser. La última camada no ha dado lo que otros dieron en otros años. Los jugadores que hoy por hoy alternan andan en el entorno de 21 años haciendo sus primeros pasos, y tuvimos jugadores de esa edad, en 2014, que levantaron una copa. Así que, evidentemente, es otro tema para analizar. Bueno, hoy nos quedamos un poco cortos de tiempo, nos ha dado mucho que hablar este momento de Wanders, y inevitablemente todo sigue, y el lunes va a estar enfrentando por Copa Uruguay, Copa Uruguay a Miramar Misiones, Copa Uruguay que en estos momentos tiene a Central de San José y a Deportivo Maldonado en instancia de penales, después de haber empatado 0 a 0, y ya les doy la información de que Deportivo Maldonado salió a este partido con equipo alternativo. Es uno de los, supongo que va a haber otros, que deciden tomar esta copa de esa manera. Particularmente el caso de Maldonado, jugó el lunes con Nacional, y los genios de la mesa ejecutiva no ha encontrado mejor idea que hacerlo jugar hoy jueves para el debut por Copa Uruguay. Eso también puede condicionar el tema del equipo alternativo que pone Coito, pero salió alternativo Maldonado. Sí, igual, por lo menos, cumplieron el reglamento, porque con Rocha... No, pero es lógico que ponga un equipo alternativo, me parece a mí. Está bien, no, bueno, pero va a jugar... Está bien, pero es lo que quiero decir. Peor le pasó a Rocha que ni siquiera se cumplieron las 48 horas entre partidos. Martín, hablando de Copa Uruguay, vamos a jugar ante Miramar Misiones el próximo lunes, 12 horas. Exacto, que ya le digo al hincha, en la página de Red Tickets, no sé si ustedes tienen información concreta de entradas, pero lo que figura en la página de Red Tickets habla de tribuna visitante, la entrada general a 300 pesos, pero también me aparece un ítem de socio visitante gratis, así que desconozco, y socio local también gratis, desconozco si es un error del sistema o si efectivamente el socio de Wander entraría gratis a este partido, pero seguro que la general va a estar a 300 pesos, así que el que no es socio ya sabe que va a pagar 300, el socio que espere un poquito a ver si se confirma esta posibilidad y se la tratamos de informar. El club todavía no dio los precios. Miramar es el puntero en lo que es la tabla anual de la segunda división, ayer ganó 3 a 0 contra Progreso, creo, o rentistas ahora que den la duda, pero es un equipo que viene en muy buen nivel contra Potencia, ganó 3 a 0 ayer. Le ganó 3 a 0, sí, a Potencia. En el año 26 partidos, Miramar Misiones, perdió 1. Ganó 15, empató 10 y perdió solo 1 partido. Trae una racha de 15 partidos sin perder, de los cuales además ganó 10 y antes de ese partido que perdió había tenido otra racha de 10 sin perder. Evidentemente, acá hay muchos factores para analizar. Uno de ellos es este buen momento que está viviendo el equipo de Miramar. Martín. Otro es el plantel. Martín, te quería interrumpir antes que entres en el estrictamente deportivo. Dale, dale. Los socios entran gratis. El lunes 30 de octubre a la 12, Parque Palermo, entradas para la parcialidad de Wonders o a la venta Red Ticket, generales 300, socios gratis y menores hasta 12 años inclusive ingresan gratis acompañado de un mayor. Notable. La fuente es la página oficial del Montevideo de Wonders. Está perfecto. Perfecto, entonces está todo correcto la información de Red Ticket. ya puede el hincha que pueda ir porque un lunes a las 12 del mediodía por lo menos el socio entra gratis para tratar de si alguno hace el esfuerzo para arreglar los horarios e ir tener ese beneficio. Bien, se va entonces con eso. Bueno, Miramar, además del buen momento, tiene un plantel con algunos jugadores interesantes. Hay dos viejos conocidos para Wonders. Uno de ellos es Mauricio Gómez, campeón del clausura 2014 con la institución, jugó 22 de esos 26 partidos que lleva el Cebrita en la temporada y puso 3 asistencias y el otro campeón 2014, ex-Bohemio que va a estar en Miramar, es Guzmán Pereira que jugó 15 de los 26 del año y no está jugando en los últimos partidos pero tengo entendido que puede llegar a estar para el partido del lunes contra Wonders. Después jugadores interesantes, hay un futbolista cedido de Liverpool, Nahuel Soria que ya tiene delantero 4 goles, está Denis Olivera, ex-Peñarol, ex-Danubio, 6 goles y 4 asistencias. El otro día hizo 2 goles, creo. Sí. Maximiliano Lombardi, un jugador de 36 años, capitán del equipo número 10, también con trayectoria incluso en Centroamérica y en varios equipos de acá, 6 goles, 6 asistencias y el goleador es el colombiano Ignacio Chepes que jugó 24 partidos, 8 goles y 3 asistencias entre otros, está Alejandro González, ex-Peñarol, Matías Rodríguez, que jugador que supo estar en el Real Madrid muy joven y bueno, después su carrera bajó en el sentido de los clubes a los que terminó jugando, pero un jugador que en su momento tuvo mucha proyección, está en Sociri, futbolista que era ganó y al igual que su hermano. La verdad es un equipo muy interesante dirigido por Leonardo Medina y que está en un buen momento y que tiene un buen plantel. Después tenemos que evaluar hasta qué punto el primero de la B puede ser más fuerte que el quinto del anual o el último del clausura de primera. ¿Con cuál se queda usted? ¿Con el quinto del anual o con el último clausura? Bueno, hay un tercer factor además del buen momento y del buen plantel de Miramar que es el escenario donde se va a jugar el partido. Miramar oficia de local en la segunda división en el Parque Palermo donde el lunes a las 12 Wander va a enfrentar a este equipo. Ha jugado además otros partidos en los que es visitante en la B. O sea, ahí ya tiene más o menos unos 12, 13 partidos en este año jugados en esa cancha donde evidentemente el fútbol es un poquito distinto y el calzado distinto, la tensión en las rodillas y en ciertos movimientos la velocidad de la pelota. Hay un montón de cosas que varían en este césped que en el artificial con el natural y en este caso Miramar ha jugado unos 12, 13 de local ahí y a veces cuando visita también juegan sintético porque a veces juega contra equipos que hacen de local en la cancha de rentistas o hasta en el propio Palermo donde le ha tocado también ser visitante. O sea que ha jugado un 60, 70% de los 26 partidos que tiene en el año en el escenario donde va a jugar Wander entonces me parece que es un equipo que se va a sentir más cómodo evidentemente que Wander que jugó dos en el año ahí, uno con Racing y uno con La Luz no perdió, empató y ganó. Llevo tu respuesta Seba, hoy voy a toda velocidad. Yo no veo un Wander favorito, no quiero decir que no tiene capacidad para ganar este partido, que no pueda lograrlo, tampoco veo un Miramar favorito, veo un partido realmente parejo porque evidentemente bueno, el año pasado La Luz estaba en segunda y hoy por hoy Wander cuando lo enfrenta le cuesta y el año pasado llegó a la final de la Copa Uruguay entonces me parece que los dos o tres equipos de la B que van arriba alcanzan el nivel de los que en primera están pasando por momentos complicados y en este caso Wander lo está. Sí, es una realidad. Hay un dato que en realidad es general de tanto este tipo de copas como la Copa del Rey como la Copa Italia como la Copa Argentina la Copa de Brasil que por lo general y esto es un dato también vos que sos hombre de datos el equipo del ascenso se motiva el doble cuando juega contra equipos de primera y muchas veces los dejan afuera pero muchas veces. Sí, eso pasa mucho y yo creo que en parte se explica sobre todo acá en la Copa Uruguay a que el contexto de la Copa Uruguay es más parecido a la segunda división que a la primera es decir es posible ahora recién estaba viendo un poquito el partido Maldonado y la verdad hubo algunas hubo una expulsión en central de San José con una patada voladora literalmente el tipo de juego el contexto de las canchas es mucho más parecido a la B en este caso a Offi que a primera entonces eso puede hacer que se sienta más cómodo el equipo que todos los fines de semana respira ese tipo de escenarios de contexto y de juego de hecho la desprolijidad que tiene la fijación de estos partidos hizo que Oriental que va a jugar contra Racing con esto de que se cambiaban todas las canchas de que no conseguía cancha le cedió la localía a Racing es decir todos los equipos de primera son visitantes en esta instancia pero a Racing le tocó un rival que le terminó diciendo bueno no sé dónde jugar jugamos en tu cancha entonces Racing va a ser local en el Roberto qué bárbaro sí entonces me parece que todo ese contexto termina favoreciendo a los jugadores que están acostumbrados a que pase esto a que le cambian una cancha a cambiarse en un vestuario que no tienen agua caliente a que las fijaciones no se sepan hasta tres días antes creo que dentro de lo poco profesional que es el fútbol uruguayo la primera división está un poquito arriba y la Copa en vez de parecerse a la primera a mi criterio se parece a la segunda entonces ese es otro factor que pueda hacer que estos equipos de la B peleen y fuerte contra los de primera sí igual de cualquier forma en el general creo que es más es superior salvo insisto es superior a lo que pasa en la Copa Argentina yo llegué a ver a Morón en la primera B ¿usted se acuerda? primera B metropolitana jugaba una final de la Copa Argentina con River eso acá no sé ¿Morón una final? sí una Morón fue no, no fue Morón el gallito Morón ¿se acuerda? no, no me acuerdo si no fue final fue semifinal estudiante casero le ganó un partido a River en Mar del Plata creo hace unos años jugando todavía en la primera B no estaba en la B nacional acá se pueden acotar las diferencias ahí dentro del profesionalismo no creo que un equipo mater porque los equipos de Ofi aunque se acercan bastante al profesionalismo los que están más arriba pero pará no te vayas más lejos Patronato acaba de ser campeón de la última edición de la Copa Argentina jugando jugó Copa Libertadores estando en segunda edición es así sí, sí fue campeón de la Copa Argentina descendido descendido de primera no estaba en la B pero estaba descendido muchachos lo último y le dijo el cierre salió campeón de la Copa Argentina estaba en la B no, campeón de la Copa Argentina estaba en primera estaba en primera no, estaba en primera se lo discuto estaba descendido pero en primera después la semana que viene le voy a discucar esto Martín no, lo último siguiendo con esta Copa Uruguay hay que decir que el domingo va a haber un partido en el escenario de Wanders en el Parque Viera Potencia Nacional otra desproligidad ustedes citaban la Copa Argentina la Copa Argentina como los formatos de copas de los países pueden ser o partidos ida y vuelta en cada escenario de cada equipo o partido único generalmente cuando hay partido único la cancha es neutral es decir en Argentina juegan en canchas neutrales y de hecho en ciudades neutrales cuando juega un equipo de Córdoba contra un equipo de Buenos Aires juegan en otro lado acá en Uruguay Wander no ha sido local todavía en Copa Uruguay visitó a Universitario de Salto el año pasado y en octavos le tocó jugar con Liverpool en Belvedere no sé qué localidad le espera si llega a pasar esta instancia donde también es visitante para mí un claro error también de esta Copa que defensor por ejemplo del año pasado que avanzó hasta la final y salió campeón le tocó varios partidos porque en el sorteo se determinó así que cada fase que pasaba le tocaba jugar de local mientras que otros equipos dejó eliminado a Liverpool ¿cómo? en el Francini lo dejó eliminado a Liverpool ahí está me parece raro a ver si es a partido único yo optaría por cancha neutral ¿cuál es el criterio para que uno sea local? ¿cuál es el criterio? totalmente de acuerdo que los equipos de office jueguen de local discúlpeme porque acá ¿sabes qué pasa? no, no yo te digo en la instancia que empiezan a jugar los de primera a partir de esta los de office me parece jugar pero Martín el tema que cuesta todo un Perú acá acá hacen la fácil no analizan porque por falta de tiempo por falta de plata por falta de logística le falta todo acá es la desproligidad representada en los campeonatos ese es el motivo hay que ver si el sorteo lo hacen para el que quedó más arriba al año anterior pero no creo porque Defensor venía de ascender y le tocaba siempre el local en la copa pasada así que no creo que sea por méritos de tabla anual del año anterior lo cual podría darle un poco de sentido pero bueno otro día seguimos hablando de la AUFI y de la Copa Uruguay muchachos lo dejo cerrar que fue un día movido les mando un abrazo grande arriba Martín abrazo grande buen descanso chau chau nos vemos el lunes Martín Pereira Info Wanderers rapidito durante los últimos años Montevideo Wander Fútbol Club ha sido uno de los clubes a nivel nacional que más ha crecido en infraestructura dinándoles como hinchas el goce de partidos por copas internacional en casa el parque Alfredo Víctor Vieira asimismo la posibilidad de que los equipos masculino y femenino practiquen en el complejo de votos sin embargo tenemos un notorio decaimiento a nivel deportivo siendo el motor que hoy nos convoca los resultados actuales nos ubican en el último puesto de la tabla del torneo clausura quintos en anual e inmersos en una crisis deportiva que nos hace repensar en un cambio interno más allá de la conducción técnica la actual conducción deportiva ha disputado 253 partidos y han pasado 5 cuerpos técnicos en primera división de la rama masculina obteniendo el 46% de los puntos en disputa ahí los detalla dice por tal motivo los y las socias de Montevideo Wonder Fútbol Club acá firmantes solicitamos a la directiva una asamblea extraordinaria que tenga como único orden del día el rendimiento de la gerencia deportiva sin más que agregar y ahí van a firmar los socios nos pasan socios que se están intentando generar una asamblea extraordinaria de lo cual bueno les mandamos saludos y agradecemos por que nos pasen el documento muy bien señores de a poco se nos está yendo el tiempo ya se nos fue porque son 22 horas 29 minutos Rubino la verdad un placer como siempre estar aquí en Sintonía Bohemia obvio en nuestra casa que es Carve Deportiva 10-10 vamos a estar en principio evidentemente el martes que viene para el análisis de lo que nos deje el debut de Wanderers en la Copa Uruguay para enfrentar a Miramar Misiones en el Palermo muchas gracias por todos los mensajes impresionantes Ruben Vázquez nos puso al aire esta noche como toda la semana ya viene la noche sin ataduras está ahí la banda para seguir hablando de fútbol de la pelotita que es lo que en definitiva nos gusta a todos primero Wander segundo Wander y tercero el viejo y querido Montevideo Wander Fútbol Club en las buenas y en las malas saluda a mi viejo al Pichu que ahora voy a estar con él que se está recuperando y bueno va a salir todo bien y también a a Fabio que está ahí escuchando con él nos vamos chau chau todo el deporte en Carve Deportiva 10-10 alienta todo el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!